¡Wow! ¡Wow! Diego, córrete un segundito Quiere tener unos... ... ... ... ... ... ... Sí, señor. ¿Está bien? No hay reservas. Un poco más. Muchas gracias. Tiene que ser. Sí. No hay agua. No hay agua. No hay agua. 1.63 es donde debe tener alzada, por lo menos más, ¿no? ¿Cuánto alto está aquí? ¿16.3? 2.3 es en el libro, creo. 2.3 es en el libro, creo.